Le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía. Pues alegadamente había perdido la vida bisoño. Esa noticia era que estaba en terapia intensiva. A mí el corazón se me fue al piso del susto y con ello, pues obviamente todo el equipo de ventaneando. Y aquí resulta que la señora ya anda buscando quién lo pueda cubrir. No les importa. Pero obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría. Daniel está solo en el hospital. La madre de su hija es la que de repente aparece por ahí. Esperar a que él responda todos los días. Ha respondido bien a los antibióticos que le están terminando de eliminar. Cristina Riva Palacio, la expareja de Daniel Bisogno, está pasando por momentos de profunda angustia, esperando fervientemente un auténtico milagro que pueda preservar la vida del reconocido conductor de ventaneando. En este difícil momento, se aferra a la esperanza y ruega con intensidad por la pronta recuperación de Daniel, permaneciendo a su lado con una devoción inquebrantable. La incertidumbre acerca del estado de salud de Bisogno mantiene a Cristina en vilo, quien espera con ansias cualquier información que pueda ofrecer claridad sobre el porvenir de su expareja. En la actualidad, Daniel se halla en terapia intensiva, sometido a intubación, y Cristina Riva Palacio, la madre de la única hija del conductor de ventaneando, está sumamente preocupada y atenta a su situación. Después de que Patti Chapoy confirmara que él se encuentra en estado crítico, se han filtrado imágenes de su exesposa, Cristina Riva Palacio, aguardando ansiosamente en el hospital. La situación se torna aún más delicada con la noticia de que Bisogno está en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria. Los informes médicos divulgados por Patti Chapoy indican que Daniel Bisogno está actualmente bajo observación. Sin embargo, medios como Chisme No Like insinúan que la situación podría ser más delicada de lo que se ha oficialmente reportado. En un video difundido por Chisme No Like, se puede apreciar a Cristina Riva Palacio, la exesposa de Daniel Bisogno, deambulando por los pasillos de un hospital en espera de novedades sobre la salud del padre de su hija Micaela. A pesar de los rumores y especulaciones mediáticas, la expareja de Daniel Bisogno ha decidido mantener un completo silencio, permitiendo que la información sea comunicada a través de los representantes del programa, como Patti Chapoy y Pedro Sola. Por su parte, Patti Chapoy ha afirmado con seguridad que Daniel Bisogno conservará su puesto. Sin embargo, Michel Rubalcaba ha revelado recientemente que el programa ya está explorando la posibilidad de encontrar un sustituto ante la eventualidad de una ausencia prolongada del conductor. Mientras que, Cristina Riva Palacio se ve limitada a esperar ansiosamente en el hospital, mostrando preocupación por la pronta recuperación del padre de su hija. Hasta el momento, la información disponible indica que Daniel continúa ingresado en terapia intensiva, sin claridad sobre mejoras en su estado de salud. Patti Chapoy anunció que posiblemente el 20 de febrero se retiraría el tubo para evaluar si puede respirar por sí mismo, sin embargo, a pesar de que dicha fecha ya ha pasado, no se ha proporcionado información actualizada al respecto. La presencia de la expareja de Daniel Bisogno en el hospital ha generado inquietud entre propios y extraños, ya que se sugiere que la salud del conductor es más crítica de lo que se comunica oficialmente. ¿Por qué de repente, Cristina estaría en el centro médico si no fuera por la gravedad de la situación médica de Bisogno? La incertidumbre alimenta las especulaciones sobre el estado real de salud del presentador. El estado de salud de Daniel Bisogno ha sido un tema constante de preocupación, especialmente desde el año pasado, cuando comenzaron a surgir una serie de contratiempos médicos que lo han afectado durante casi un año. En diversas ocasiones, Daniel Bisogno ha compartido detalles sobre su salud, revelando episodios como la estirpación de la vesícula y otros inconvenientes médicos. Observamos que Daniel Bisogno experimentó una notable pérdida de peso, incluso después de haber salido del hospital y supuestamente estar sometido a tratamientos y chequeos médicos regulares. A pesar de estas intervenciones, su peso no mostraba signos de aumento, lo que generaba inquietud. La preocupación se intensificaba debido a la percepción de que un cuerpo en buen estado se nota, y en el caso de Daniel Bisogno, esta situación era evidente y llamativa. Recientemente han comenzado a circular varias imágenes de Cristina Riva Palacio, la exesposa de Daniel Bisogno, evidenciando su preocupación en el hospital. Este hecho ha generado una creciente inquietud tanto entre propios como entre extraños. Cabe mencionar que Patty Chapoy, en semanas anteriores, había dado a conocer que las ausencias de Daniel en Ventaneando se debían únicamente a visitas médicas de rutina. Tras una semana, Patty Chapoy se ve en la necesidad de informar que, efectivamente, Daniel Bisogno está hospitalizado debido a asuntos médicos, pero tranquiliza diciendo que se encuentra bien y pronto saldrá. Sin embargo, después de otra semana, Patty Chapoy se ve nuevamente en la situación de tener que compartir que Daniel Bisogno ha estado internado durante cinco días en terapia intensiva, intubado, pero al parecer está mostrando mejoría gracias al tratamiento. Tras estos acontecimientos, surgen imágenes de Cristina que generan preocupación, ya que muchos se preguntan por qué, siendo la exesposa de Daniel Bisogno, debe estar presente en esta situación. A pesar de ser la madre de su única hija, Daniel tiene otros familiares, lo que intensifica la inquietud en la opinión pública. Algunas personas especulan que Daniel Bisogno podría haber tomado medidas más formales, como la firma de alguna carta expresando sus deseos en caso de que perdiera la vida. Esto cobra relevancia después de que el mismo mencionara que ya había preparado su testamento, dejando todo a su hija Micaela. Sin embargo, dado que Micaela, la hija de Daniel Bisogno, es menor de edad, Cristina entraría como albacea en una situación sumamente delicada. Parece que Patty Chapoy y el equipo podrían estar siguiendo instrucciones de divulgar información de manera más ligera, ofreciendo partes médicos que difieren de la realidad hasta que la situación se torne aún más grave. En este sentido, chisme no like, con Javier Seriani y Elizabeth Beristain, han expresado que la situación es grave y altamente delicada. Las especulaciones sobre la orientación de Daniel Bisogno han sido recurrentes a lo largo de los años. Muchos han sugerido que podría tener preferencias diferentes, y que posiblemente haya mantenido relaciones íntimas con hombres en privado, donde no se cuidó y dio positivo a una enfermedad de transmisión. Sin embargo, es importante destacar que estas son meras especulaciones y no han sido confirmadas por fuentes confiables. Ahora observamos a la ex esposa de Daniel Bisogno sumamente preocupada, escuchando detenidamente el parte médico. Aquellos que hemos pasado tiempo en hospitales, ya sea por tener familiares internados, enfrentando enfermedades o recuperándose de operaciones, conocemos la impotencia que se experimenta al recibir noticias en las que solo te dicen que están haciendo todo lo posible para que la persona salga adelante. En esos momentos, lo único que queda es pedir a Dios y simplemente esperar. Sin embargo, esos periodos de espera son excepcionalmente largos y extremadamente difíciles. Ahora, la única espera es para ver si Daniel Bisogno supera esta situación, y afortunadamente, él podría compartirnos de forma directa lo que ha estado enfrentando. Esto podría servirnos como ejemplo de lo que se debe evitar en este tipo de circunstancias. Por el momento, mi mayor interés radica en conocer tu opinión sobre la situación de Daniel y si crees que podrá salir adelante en esta ocasión. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.